Y esto va con sentimiento mi gente Dino presuras entre la gente para que le dedicara De mi propia mano la canción que a diario en la radio cantaba Dijo así, siente en mi corazón Florecer la primera ilusión Dijo que pensaba en él con un suspiro cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella al ver la dulcemente enamorada Dijo que pensaba en él con un suspiro cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella al ver la dulcemente enamorada Música No, no me digas que vas a salir sola esta noche No, que no quiero pensar en mal de ti Ni hacer reproches Tú, tú me alteras los nervios ya ves Con tus encantos Y has llegado ponerme a temblar Si no te abrazo Tú me lastimas, no lo entiendes Y yo quisiera ser más fuerte Y retenerte Yo tengo miedo de ti No tengo por qué fingir Me siento mal si alguien me mira Que siento celos Y tengo miedo pensar Que todo pueda acabar Tu amor me puede llevar Al filo de un puñal Chiquicita Te amo Te amo De todas las cosas hermosas que tiene la vida Tú eres sin duda mi amor de todas preferida No sé qué sería de mi vida Si un día me faltaras tú Te quiero mi amor es sincero Mi vida eres tú Me siento feliz cada vez que te tengo a mi lado Tú eres el sueño que siempre yo había anhelado De ti estoy tan enamorado Por ti late mi corazón Te quiero y por muchas razones Siempre te amaré Te amaré Contra viento y marea Te amaré Te amaré hasta que muera Te amaré Contra viento y marea Te amaré Te amaré Como nadie te ha amado Tu amor Mi corazón Se amaré Y te 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 amaré CC por Antarctica Films Argentina